Mis amados hermanos y hermanas, como ustedes, he sido profundamente tocado y edificado e inspirado por los mensajes, la música y los sentimientos de este momento de estar juntos. Estoy seguro que a todos ustedes por ser instrumentos en las manos del Señor y darnos a nosotros las fortalezas en este momento en el que nos hallamos aquí. Me siento sumamente agradecido de hablar a esta audiencia el domingo de Pascua. Hoy nos unimos a otros cristianos para celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la resurrección literal de Jesucristo constituye un pilar de nuestra fe. Debido a que creemos en los relatos de la Biblia y del Libro de Mormón acerca de la resurrección literal de Jesucristo, también creemos, por las numerosas enseñanzas de las Escrituras, que una resurrección similar vendrá a todos los seres mortales que hayan vivido en esta tierra. Esa resurrección nos concede lo que el apóstol Pedro llamó una esperanza viva. Esa esperanza viva es nuestra convicción de que la muerte no es el final de nuestra identidad, sino tan solo un paso necesario dentro del misericordioso plan de nuestro Padre Celestial para la salvación de sus hijos. Ese plan requiere que haya una transición de la mortalidad a la inmortalidad. Para tal transición es fundamental el ocaso de la muerte y la gloriosa mañana hecha posible por la resurrección de nuestro Señor y Salvador que celebramos en este Domingo de Pascua de Resurrección. En un gran himno escrito por Eliza R. Snow, nosotros cantamos ¡Oh cuán glorioso y cabal el plan de redención, merced, justicia y amor en celestial unión! Como parte de ese plan y esa unión celestiales, nos congregamos en reuniones, incluyendo esta conferencia, con el fin de enseñarnos y alentarnos unos a otros. Esta mañana he sentido que para el tema de mi mensaje debo usar la enseñanza de Alma a su hijo el Amán, cual se registra en el Libro de Mormón. Por medio de cosas pequeñas y sencillas, se realizan grandes cosas. En el Evangelio de Jesucristo se nos enseñan muchas cosas pequeñas y sencillas. Necesitamos que se nos recuerde que estas cosas aparentemente pequeñas y sencillas a lo largo de un periodo de tiempo significativo hacen que se realicen grandes cosas. Las autoridades generales y otros distinguidos educadores han hablado sobre este tema. Es un concepto tan importante que siento que debo abordarlo nuevamente. Algo que vi durante una caminata matinal me hizo recordar el poder de las cosas pequeñas y sencillas. Esta es la foto que tomé. La gruesa y resistente capa de hormigón de la acera se está resquebrajando. ¿Se deberá esto a alguna poderosa fuerza subterránea? No. La acera se resquebraja debido al crecimiento lento e imperceptible de una raíz del árbol adyacente que se está extendiendo. Aquí tienen otro ejemplo similar que vi en otra calle. La magnitud de la fuerza que resquebrajó estas aceras de hormigón pesado era tan pequeña que no se podía medir ni diaria ni mensualmente. Sin embargo, tuvo un efecto increíblemente potente con el correr del tiempo. Tal es el poderoso efecto que ocasionan las cosas pequeñas y sencillas con el tiempo según aprendemos de las Escrituras y los profetas vivientes. Consideren el estudio de las Escrituras que debemos incorporar en nuestra vida diaria según se nos ha enseñado o consideren las oraciones personales y las oraciones familiares de rodillas que son prácticas habituales de los fieles santos de los últimos días. Consideren la asistencia de los jóvenes a seminario y de los jóvenes adultos a instituto. Si bien cada una de esas actividades pueden parecer pequeñas y sencillas con el tiempo producen un poderoso incremento y crecimiento espirituales. Esto ocurre debido a que cada una de estas pequeñas cosas cada una de estas pequeñas y sencillas cosas invitan a la compañía del Espíritu Santo el testificador quien nos ilumina y guía hacia la verdad. La continua práctica del arrepentimiento aún cuando se trate de transgresiones aparentemente pequeñas es otra fuente de edificación y crecimiento espirituales. El hacernos autoevaluaciones inspiradas nos permitirá ver nuestras flaquezas y cómo podemos mejorar. Este arrepentimiento debe hacerse antes de que participemos de la Santa Cena. En el himno en el mundo he hecho bien se sugieren otros temas que podemos considerar en el proceso del arrepentimiento. ¿En el mundo acaso he hecho hoy a alguno favor o bien? ¿Le he hecho sentir que es bueno vivir? ¿He dado a él sostén? ¿He hecho ligera la carga de él porque un alivio le di? ¿O acaso al pobre logré ayudar mis bienes con él compartí? Seguramente estas son cosas pequeñas pero sin duda son buenos ejemplos de lo que Alma enseñó a su hijo el Amán y el Señor Dios se vale de medios para realizar sus grandes y eternos designios y por medios muy pequeños el Señor realiza la salvación de muchas almas. El presidente Stephen C. Wilbright hablando ante una audiencia en la Universidad Brigham Young, Hawaii dio esta inspirada descripción de la enseñanza de Alma y cito Alma confirma a su hijo que efectivamente el modelo que el Señor sigue cuando ejercemos fe en él y seguimos sus consejos en las cosas pequeñas y sencillas es que él nos bendice con pequeños milagros diarios y con el correr del tiempo con obras maravillosas. El Elder Howard W. Hunter enseñó que a menudo son las tareas comunes que llevamos a cabo las que tienen el efecto positivo más grande en la vida de los demás si las comparamos con aquellas que el mundo comúnmente relaciona con la grandeza. Una enseñanza secular y persuasiva de este mismo principio la ofreció el senador Don Coates de Indiana que escribió la única preparación para tomar una profunda decisión que puede cambiar una vida e incluso a una nación consiste en cientos y miles de decisiones aparentemente insignificantes hechas en privado no plenamente conscientes y que te van definiendo. estas decisiones privadas aparentemente insignificantes comprenden la manera en que usamos nuestro tiempo lo que vemos en televisión o en internet lo que leemos las manifestaciones artísticas y la música que nos envuelve en casa y en el trabajo la clase de entretenimiento que buscamos y cómo ponemos en práctica nuestro cometido de ser honestos y verídicos. Otra cosa aparentemente pequeña y sencilla es tratar con cortesía a los demás y ser positivos en nuestras relaciones personales. Ninguna de estas cosas pequeñas y sencillas nos va a elevar hacia cosas grandes a menos que las practiquemos con regularidad y continuamente. Está escrito que el presidente Brigham Young dijo nuestras vidas se componen de pequeñas y sencillas circunstancias que ascienden a una gran cantidad cuando se juntan y resumen la vida entera de un hombre o de una mujer. Estamos rodeados de la influencia de los medios y del deterioro cultural y a menos que nos resistamos continuamente esto arrastrará nuestros valores corriente abajo. Para avanzar contra la corriente en pos de nuestra meta eterna debemos seguir remando sin cesar. Es más fácil si formamos parte de un equipo donde todos reman juntos como lo demuestra esta imagen de un equipo de remo en acción. Continuando con esta analogía las corrientes son tan fuertes que si dejamos de remar seremos impelidos corriente abajo hacia un destino que no buscamos pero que será inevitable si no procuramos avanzar constantemente. Después de relatar un acontecimiento aparentemente sencillo que tuvo grandes consecuencias Nefi escribió y así vemos que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas. El Antiguo Testamento contiene un ejemplo vívido de esto. Leemos que los israelitas fueron atormentados por serpientes ardientes. Muchas personas murieron por causa de sus mordeduras. Moisés oró para pedir ayuda y fue inspirado a hacer una serpiente ardiente y ponerla sobre un asta. Entonces cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce vivía. Una cosa tan sencilla produjo un resultado tan milagroso. Sin embargo como explicó Nefi cuando enseñó este ejemplo a los que se estaban rebelando contra el Señor aún cuando el Señor había preparado un medio tan sencillo para ellos y para que ellos fuesen sanados por causa de la sencillez de la manera o por ser tan fácil hubo tantos que perecieron. Ese ejemplo y esa enseñanza nos recuerdan que la sencillez de la manera o lo fácil que es la tarea que se nos manda no significa que no sea importante para el logro de nuestros deseos justos. De igual manera aún los pecadores pequeños actos de desobediencia y las faltas menores en el ejercicio de la rectitud nos empujan hacia un desenlace que se nos ha advertido evitar. La palabra de sabiduría nos da un ejemplo de eso. Es probable que no se pueda medir el efecto que produce en el cuerpo un solo cigarrillo o un trago de alcohol o una dosis de droga pero con el tiempo el efecto es potente y puede llegar a ser irreversible. Recuerden que el crecimiento gradual e imperceptible de la raíz del árbol produjo el resquebrajamiento de la acera. Una cosa es cierta las consecuencias terribles de participar en cualquier cosa que pueda ser adictiva como las drogas que atacan nuestro organismo o los materiales pornográficos que degradan nuestros pensamientos pueden ser evitadas completamente si nunca probamos estas cosas ni siquiera una vez. Hace muchos años el élder M. Russell Ballard explicó a una audiencia de conferencia general como cosas pequeñas y simples también pueden ser negativas y destructivas para la salvación de una persona. Él enseñó así como unas débiles fibras forman un hilo y luego una hebra y por fin una cuerda las cosas pequeñas que se combinan se vuelven tan firmes que es difícil romperlas. Siempre tenemos que ser conscientes del poder que las cosas pequeñas y sencillas ejercen en la formación de la espiritualidad y al mismo tiempo tenemos que tener presente que Satanás también se valdrá de cosas pequeñas y sencillas para llevarnos a la desesperación y al tormento. El presidente Will Wright dio una advertencia similar a la audiencia en Bihuayú, Hawái diciendo es por no hacer las cosas pequeñas y sencillas que la fe flaquea cesan los milagros y se detiene el progreso hacia el Señor y su reino para luego comenzar a retroceder a medida que el afán de cosas más temporales y las ambiciones mundanas ocupan el lugar de la búsqueda del reino de Dios. A fin de protegernos del efecto negativo acumulado que destruye nuestro progreso espiritual debemos seguir el modelo espiritual relacionado con las cosas pequeñas y sencillas. El alter David A. Bednar explicó en una conferencia de la mujer en Bihuayú podemos aprender mucho sobre la naturaleza y la importancia de este patrón espiritual si observamos la técnica de regar un terreno por goteo en muy pequeñas dosis en lugar de anegar el terreno o rociar grandes cantidades de agua que no son necesarias. Él explicó el goteo constante de agua penetra profundamente en el terreno y provee un alto nivel de humedad en el suelo en el que las plantas pueden crecer. Del mismo modo si ustedes y yo nos concentramos en recibir frecuentes gotas de sustento espiritual entonces las raíces del Evangelio pueden arraigarse con profundidad en nuestra alma pueden llegar a establecer a establecerse y cimentarse firmemente y pueden producir un fruto extraordinario y delicioso. El patrón espiritual de las cosas pequeñas y sencillas que llevan a efecto grandes cosas producen firmeza y perseverancia una devoción cada vez mayor y una conversión más completa al Señor Jesucristo y a su Evangelio. El profeta José Smith enseñó este principio con palabras que ahora forman parte de doctrina y convenios. Ningún hombre las considere como cosas pequeñas porque hay mucho perteneciente a los santos que dependen de estas cosas. Refiriéndose a los primeros intentos de establecer la iglesia en Missouri el Señor el Señor aconsejó a los santos tener paciencia porque todas las cosas tienen que acontecer en su hora. Luego dio esta gran enseñanza. Por tanto no os canséis de hacerlo bueno porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Pienso que todos deseamos seguir el desafío que nos dio el presidente Russell M. Nelson de seguir adelante en la senda del convenio. Fortalecemos nuestro cometido de hacer esto al igual que cuando seguimos las cosas pequeñas que el Evangelio de Jesucristo y los líderes de su iglesia nos enseñan. Testifico de él e invoco sus bendiciones sobre todos aquellos que procuran permanecer en su senda del convenio en el nombre de Jesucristo. Amén.